Sí, esto es muy importante porque se ha hecho entrega de los estatutos constitutivos de resoluciones de personería jurídica a tres uniones vecinales y una asociación civil que esto le permite funcionar legalmente. Ellos lo que tienen que hacer es recurrir a la oficina de personería jurídica que está en la calle Beltrán 43 donde nosotros empezamos orientándolos de cómo iniciar una personería jurídica. Son muchos pasos, entonces nosotros los vamos ayudando poco a poco para que ellos tampoco se mareen y puedan hacerlo lo antes posible. En el caso de las uniones vecinales, ¿qué les permite después de que obtienen este documento? Bien, lo que les permite es acceder a créditos, presentarse ya como una unión vecinal en entidades como el IPB. Es muy importante que ellos lo tengan para funcionar legalmente. Y también se realizó la entrega a una asociación civil. Exacto. Ellos ahora con personería jurídica, es lo mismo que una unión vecinal, ellos ya pueden solicitar créditos donde también tienen muchas otras oportunidades también para poder trabajar. Aquellos vecinos que están tratando de organizarse, de conformarse, ¿dónde deben dirigirse si necesitan mayor información? Se tienen que dirigir a la calle Beltrán, 43 de lunes a viernes de 7 a 13 horas. ¿Y las uniones vecinales que recibieron hoy su personería, quiénes son? ¿Las podemos mencionar? La unión vecinal Triunfante, unión vecinal Atardecer en el Valle de Duco, unión vecinal Piuquenes y Asociación Civil Huerta Orgánica de Campo de los Andes.